Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas. Como siempre quiero recordarles que a todas las profes les extrañamos muchísimo y que esperamos que pronto podamos estar de vuelta en nuestras salitas aprendiendo de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes, ¿qué le parece si oramos un ratito? A ver, Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias porque a pesar de que estamos lejos físicamente, vos nos permitís estar juntos en el Espíritu, aprender de tu Palabra, conocerte. Te pedimos, Señor, que hoy puedas abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos aprender tu Palabra y podamos practicar lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy particular. Vamos a ver si adivinan de qué estoy hablando. Es algo que todos tenemos y es algo que podemos usar para dos cosas. Para algo bueno y para hacer cosas malas. Vamos a ver si saben de qué hablo. Hoy vamos a hablar sobre la lengua. La lengua es un instrumento tan chiquitito que tenemos en nuestras bocas, pero que nos puede servir para hacer cosas súper grandes y súper importantes. Por ejemplo, con nuestra lengua podemos saborar nuestra comida favorita, podemos comer las hamburguesas, las pizzas, los helados, las frutas que tanto nos encantan. También con la lengua podemos hablar. Ustedes saben que si no teníamos la lengua, nosotros no íbamos a poder hablar. Pueden probar dejando quietitos sus lenguas y tratar de decir una palabra. Va a ser súper difícil. Y ahí es donde hoy me quiero detener un ratito para meditar con ustedes. Gracias a la lengua podemos hablar. Y cuando hablamos podemos hacerlo de dos maneras. Para bendecir o para maldecir. Proverbios 10, 11 a 12 nos dice Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Así como dice este versículo, de la boca del justo sale vida y de la boca del malvado sale destrucción. Ahí podemos ver como este instrumento tan chiquitito podemos usar para dos cosas tan diferentes. Y como podemos hablar vida, hablar sabiduría, hablar bendición. Cuando animamos a los demás. Cuando llamamos a nuestros compañeros, les ayudamos. Les damos ánimos si están enfermos. Cuando bendecimos. Cuando oramos, gracias a que tenemos la lengua y podemos hablar, podemos orar y hablar con Dios. Que regalo más maravilloso que el Señor nos haya dado la lengua para poder usar para bendecir. Y de qué manera usamos la lengua para destrucción. Cuando le hablamos mal a nuestros padres. Cuando le decimos malas palabras a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Y hay un versículo muy conocido que dice que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros decimos, sea bueno o sea malo, es lo que hay en nuestro corazón. Entonces yo les animo a que cada vez que vamos a decir unas palabras ya sean buenas o malas, meditemos. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Qué hay en mi corazón? Por eso yo digo cosas malas. O qué hay en mi corazón o quién está en mi corazón para que yo pueda hablar palabras de bendición. Yo les animo a que hagan eso. Que mediten, que piensen y que a propósito digan, yo voy a ser una persona que use su lengua para hablar cosas buenas. Y que le hablen cosas buenas a sus padres, a sus amigos, que le hablen de Dios a la gente, que es la mejor forma que podemos usar nuestras lenguas para orar también. Así que aparte de los trabajitos que le vamos a dejar acá abajo, para que puedan recordar la clase esta semana, les dejo un desafío. Les desafío a que todos los días puedan levantarse, orar al Señor, hablar con Dios y decirle al Señor que cada día van a hablar palabras de bendición a los demás. Y poder ser así un justo que habla palabras de vida a todos los que les rodean. Así que espero que también me cuenten acá en los comentarios qué tal les fue esta semana con la tarea y con el desafío. Les mando un abrazo enorme y espero verlos muy pronto en la iglesia. ¡Chau a todos!